¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fitness. Hoy vamos a hablar en este vídeo de algo que os interesa muchísimo porque no solamente se trata de estar cada vez más grandes, de tener más talla, de lucir impresionantes, sino que además también se trata de, de hecho, parecer más grandes. Es decir, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino además parecerlo. Y obviamente hay un grupo de músculos de los que yo llamo músculos estratégicos, simplemente por la posición que ocupan en el cuerpo y por su propia naturaleza, que no sólo se pueden desarrollar y ser más grandes, sino que además te hacen parecer más grande. No nos engañemos, hay músculos que nos encanta entrenar a todos, como el pecho, el bíceps, tener brazos más grandes, todo este tipo de cosas, pero de hecho lo que te da la carta de naturaleza de tamaño son otros músculos que, obviamente, como digo, por su posición, por su naturaleza, te hacen parecer incluso más grandes. Si tú, por ejemplo, tienes un pecho muy grande o unos bíceps muy desarrollados, está muy bien. Pero si alguien te ve desde el frente o desde la espalda, la sensación de tamaño y de anchura no viene proporcionada por los bíceps ni por el pecho. Viene, de hecho, proporcionada por otros músculos como la espalda, los hombros y, por supuesto, el músculo del que vamos a hablar y que es el protagonista de este vídeo que son los trapecios o el trapecio. Son tan importantes como cualquier otro músculo y, sin embargo, están infraestimados, en mi opinión, o infravalorados por la gran mayoría del público que los trabaja o los entrena demasiado poco la mayoría de las veces. Entonces, en este vídeo te voy a decir por qué es importante tener muy bien desarrollados los trapecios y cuáles son los ejercicios que puedes encarar o que puedes ejecutar precisamente con el fin de tener unos trapecios mucho más grandes. Así que vamos a por ello. Bueno, lo primero que hay que destacar es por qué los trapecios son importantes para lucir o para parecer o para aparentar tamaño. Pues esencialmente por tres motivos. El primero de ellos es porque le va a dar un montón más de anchura, tamaño, proporción y seguramente hasta altura una sensación mucho mayor a tu espalda y a toda la parte de atrás y, en general, al tamaño que tienes corporal. Precisamente porque el tener desarrollados los trapecios que están justo aquí en la cima de los hombros hace que tengas, como digo, una sensación o que des una sensación no sólo de una espalda y unos hombros más anchos, sino también incluso más alto, más potente, más brutal, por así decirlo. Toda la gente quiere parecer o quiere tener un aspecto muy cercano a los superhéroes, todo este tipo de cosas que se van los ojos directamente o a lo que se van directamente los ojos precisamente porque es lo primero que denotas en una persona que tiene unos trapecios o unos hombros, pero sobre todo unos trapecios muy desarrollados. Esa sensación de que toda esta zona, en lugar de ser plana, es muy curvada y rocosa te implementa una imagen de tamaño absolutamente brutal y la guinda de ese pastel está precisamente en los trapecios. Los trapecios por eso son tan importantes o es tan importante desarrollarlos y, sin embargo, la gente le presta muy poca atención. Quizá el que más se acerca a los hombros, pero no todos pasan la parte de los trapecios. Pues los trapecios le pueden dar una sensación de anchura total a tu cuerpo que lógicamente desde atrás y desde el frente se te va a ver mucho más grande y esa sensación de tamaño va a acrecentarse a ojos de los demás. La razón número dos es porque va a dar también una sensación de tener un cuello mucho más amplio, mucho más ancho. Lógicamente este tipo de cuellos que sólo veíamos en este tipo de shows de Estados Unidos, de la lucha libre, del Wrestlemania, todo este tipo de cosas que a la gente le gustan tanto, pues obviamente las puedes conseguir con unos trapecios bien desarrollados. Una persona que tenga, como digo, el pecho muy desarrollado, los bíceps, los brazos, incluso los hombros, pero unos trapecios, una zona de aquí arriba, una zona superior muy plana, sí que es verdad que le queda demasiado. Hace que tenga una sensación o que proyecte una sensación que no es la de muscularidad total. Por el contrario, una persona que tenga unos trapecios bien desarrollados, lógicamente va a proyectar una sensación, no voy a decir de superhéroe, porque depende un poco del tamaño, pero sí que es verdad que da una sensación de muscularidad importante. Pasa lo mismo con los futbolistas, por ejemplo, te das cuenta de que cuando los tienes al lado son súper delgados, súper súper delgados y sin embargo cuando están en el campo, en el terreno de juego y se quita la cabecita, aparecen el triple de grandes de lo que en realidad son. Pues lo mismo pasa con los trapecios, que forman parte de ese grupo de músculos que yo llamo estratégicos, que para mí son tres, que son, como dije, la espalda, los hombros y los propios trapecios, los que te infieren una sensación de tamaño y de grandeza espectacular. Y luego la razón número tres por lo que los trapecios te van a hacer parecer más grandes, aunque esto está más relacionado más con un tema de salud y postural, es precisamente que unos buenos trapecios van a permitir a tus hombros echarse hacia atrás, recuperar la posición natural en lugar de esa tendencia natural humana que tenemos a ir con la edad y sobre todo con los malos movimientos, la parte de la higiene postural que nunca tenemos en cuenta, de irnos hacia adelante y cerrar completamente nuestra estructura y que aparentemos ser menos de lo que en realidad somos. Los trapecios por el contrario abren una vez más los hombros, los echan hacia atrás y te dan esa sensación imponente de estar no solo recto, bien plantado, sino además siempre de frente, no por supuesto curvado y hacia adelante. Por eso, aunque también es un tema más de salud, es importante que desarrollen los trapecios para mantener los hombros en su sitio. Y lógicamente una vez que tenemos las tres razones por las que los trapecios te van a hacer parecer mucho más grande, hay que hablar de los tres ejercicios que lógicamente pueden ayudarte. Lo primero que tengo que decir es que es cierto que los trapecios no son músculos que tengan un abanico de ejercicios inmensos, realmente están muy limitados y son de hecho dos más uno adicional que también vale para los hombros. El primero de ellos es por supuesto encogimientos con la barra, con la barra aquí delante de vosotros, este sería el grip, este sería el agarre y simplemente arriba y abajo. Pues lo vais a notar constantemente porque la tensión, la congestión se va a notar exactamente aquí, arriba y abajo, encogimientos todo el rato. ¿Cuántas series, cuántas repeticiones? Esto realmente no tiene tanta importancia. Para mí, yo personalmente le doy mucha más importancia a la parte de la intensidad. No necesitéis hacer 107.000 series, está bien con que hagáis una o dos, pero con una intensidad brutal hasta el fallo, hasta que veáis que no podéis más, como con cualquier otro músculo, ¿vale? Por eso la intensidad para mí es tan importante. Entonces, una vez que os sintéis cómodos con una o dos series de, vamos a decir, de 12 repeticiones, está bien, hasta que notéis que revientan. Eso es cuando habéis hecho el ejercicio correcto y de manera eficiente. El ejercicio número dos sería más o menos el mismo que con barra, pero con mancuernas. En lugar, sin embargo, de coger las mancuernas por delante de vosotros, hacer... En lugar de coger las mancuernas por delante de vosotros, hacer una pequeña variación y cogerlas a los lados y desde abajo hacia arriba también encogimientos, porque al final el ejercicio es más o menos el mismo. Es una pequeña variación que te permite no hacer exactamente lo mismo, puesto que si lo hicierais desde delante, creo que estaríais ejecutando el ejercicio de la misma forma y, bueno, pues a partir de esa variación podemos tener un ejercicio diferente. Sets y, por supuesto, repeticiones, más de lo mismo. Una serie o una o dos series que te permitan llegar hasta el fallo y que tú notes que realmente estás trabajando fuerte. Y el tercer ejercicio, que es también para los hombros, es el de los cables o las poleas, como queréis llamarlo. Cogidas desde el frente y tirando hacia atrás de ellas constantemente. Vais a trabajar, por supuesto, los hombros, pero también los trapecios, puesto que vais en un plano completamente plano, ¿vale? Valga la redundancia. En un plano hacia adelante y hacia atrás, que nunca va a tener variaciones hacia arriba y hacia abajo. Ahí estáis cambiando un poco el ángulo, pero también, además, estáis trabajando los hombros, que nunca viene mal. Así que esos serían los tres ejercicios más importantes que, en mi opinión, tenéis que tener en cuenta para desarrollar unos bíceps. Que, en mi opinión, tenéis que tener en cuenta para desarrollar los hombros. Así que, en conclusión, amigos, lo más importante es que se os quede la idea general de que los trapecios son importantes porque son un músculo estratégico que os pueden parecer o hacer parecer mucho más grandes de lo que realmente sois. Y por eso es importante que añadáis tamaño, no solo en los trapecios, sino que es que, además, asumáis la situación de que una persona que os vea con grandes trapecios va a pensar que sois probablemente mucho más grandes de lo que quizá, a lo mejor, en realidad sois. Y es un músculo estratégico que, por supuesto, hay que desarrollar precisamente por eso. Así que, nada, si os gustó este contenido, ya sabéis, dadle like, suscribíos y os veo en el siguiente.